Trabajar en Alajuela ya dejó de ser una pasión para doña Lisbeth. Ella tiene 13 años de laborar en esta tienda de artículos celulares y ya se metieron a robar dos veces. En una ocasión incluso amenazaron con un arma a una dependiente. Tenemos tanto tiempo y siempre hay una delincuencia masiva y uno abre solo. A veces no abren todos los comercios a la misma hora. Ha habido una frecuencia totalmente muy constante en los asaltos y vienen de dos personas, de tres o indiscutiblemente. Estamos realmente preocupados porque ya unos se cuidan con los otros, porque estamos pendientes si hay alguien que lo están asaltando. El temor crece aún más en los comerciantes pues en los últimos meses incrementaron los asaltos a tiendas. En la fuerza pública incluso dicen que ya tienen identificado el modo de actuar de los zampones. Se aprovechan los locales que están sin clientela. Obviamente si hay un cliente y ellos van a intentar actuar, alguien va a la alerta. Incluso en el último video que circuló se ve que una de las dependientes trata de huir y el delincuente la detiene. La detiene y la introduce dentro del local. Dos personas en un local donde haya cuatro clientes más e intenten un asalto, alguien se va a salir y alguien va a dar la voz de alerta. Pese a que en la fuerza pública afirman que mantienen vigilancia, los comerciantes dicen que no ven oficiales y temen que en cualquier momento los delincuentes ataquen de nuevo. Es una situación bastante incómoda porque ya con anterioridad se han presentado delincuentes con armas punzantes. Entonces es algo que hay que erradicar de raíz totalmente porque había una variante en los asaltos. De hecho compañeras que han asaltado aquí en la mañana también han presentado ocasiones de asaltos en la tarde. Entonces fíjate la diferencia horaria que hay, así empiezan y uno vive con ese miedo. En la fuerza pública presumen que los sujetos que asaltan los comercios no son de esa provincia. Incluso creen que realizan estas mismas acciones en otros comercios en diferentes sectores del país. Gracias por ver el video.